que quiero hoy definir, yo no yo, sino de acuerdo a un par de bibliografías, que es error médico o error en medicina. Obviamente, ¿para qué? Para reconocer no solamente las consecuencias que muchas personas podamos inferir también, sino también las causas, ¿para qué? Para poder dar soluciones. Yo cada vez que escuchaba un M.I.C. de cetoacidosis diabética, ya como asistente en el subauste, me traía en mente el relato que se mencionó al inicio. O sea, ¿por qué desde 2005 se tiene que repetir lo mismo? 2006, 2007, ya yo era asistente de 2013, 2014, 2015, y no sé si este año habrán discutido algún caso de cetoacidosis diabética también. ¿Por qué debe ocurrir lo mismo? ¿Por qué pasar lo mismo? ¿Por qué seguir cometiendo los mismos errores? Entonces, ¿cómo se pueden plantear soluciones ubicando las causas y corrigiéndolas de alguna forma? Pues si no, vamos a seguir en la misma vorágine, ¿no? ¿Por qué les puse las muertes del COVID? Porque si algo aprendimos en la primera ola, aunque sea poco, en la segunda ola se volvió a cometer los mismos errores, no solamente por las personas fuera del hospital, se reunieron sin mascarilla, había el nuevo, se le iban a comprar y al mercado central, etcétera, etcétera. Si en los mismos hospitales, ¿no? Los mismos hospitales volver a lo mismo, usar antibióticos, volver a lo mismo, el cofermeditín, etcétera, etcétera. Y el tema, obviamente, de la falta de oxígeno, en las camas de los ventiladores mecánicos también. Y sobre todo, a no cambiar, ¿no? Y no buscar, y en la primera ola se nos volvió gente por falta de oxígeno, había otra forma de dar oxígeno. Y otros tratamientos que después ya se confirmaron en otros ensayos clínicos. Pero bueno, acá nos vamos a enfocar en general, ¿no? Pero a propósito de unos casos, ¿no? Para ver por qué se cometió las roguesitas de buscar soluciones. Primer caso. Es un caso actual que ingresó por emergencia a las 9 de la noche, el 12 de agosto. Tal cual, estas son las hojas rosadas de emergencia, ¿no? Y mencionan dos días. Para los que no ven, voy a leerlo. Dolor en mi... El síntoma principal, dolor en mi gozo superior izquierdo, que hoy se intensifica, perdón, y se automedica con tramadol intramuscular de subcutáneo, y no se... Y por eso entiendo que viene emergencia, ¿no? Tiene un antecedente de trombosis del mismo inferior derecho. Tratamiento con enoxaparina, 5 días, parece, ¿no? Cada 12 horas. Examen físico, 140-80, saturando normal 98, un glucote de 99, 37-4 de temperatura y 94 de cardíaco. El examen físico, muy mayor positividad, excepto por el edema mismo inferior derecho, y acá por el edema en brazo, antebrazo y mano izquierda, ¿no? Y además el IT. Entonces, en base a esta historia, a este cuadro clínico, les pido que voten. A ver, son respuestas variables. La mayoría ha votado por trombosis y venosa profunda. Bueno, deduzco que por el elitema, el aumento de volumen, el dolor, ¿no? Otros han votado por celulitis, que también, ¿no? Por ahí tenía 37-4, hay edema, eritema. Podría ser también. Otro ha votado por la tensiolomatoide. Y han puesto otros en general, porque puede ser que son 4 diagnósticos nada más. Puede haber otro diferencial, porque no hay muchos datos, ¿no? En el listol. Vamos a ver lo que pasó en la emergencia, ¿no? Entonces, esta es la evolución de la guardia de la noche, ¿no? Entre las 9 de la noche, pasaba a observación. La evolución es casi la medianoche, 150-80, 84 de cardíaca. Plantea, mujer de 46 años, descartar TBP del miembro superior izquierdo, y el miembro superior derecho, síntomas, dolor moderado, y en el miembro superior izquierdo y el miembro superior derecho, ¿no? Había, describen el edema, pero no había cambios en la coloración. Y lo hospitalizan, ¿no? Estaba estable, con una trombosida no se aprofunda, ¿no? Ok, segundo caso. Este es otra historia, este ya es una historia, ¿no? De Pabello. Tiempo de enfermedad, 12 días, si no entienden la letra, voy a leerles. Principalmente dice, leve dolor en rodilla derecha, que hay limitación, entiendo, ¿no? Para deambular, acude al centro de salud, el dolor se hace más intenso, acude a emergencia por limitación del movimiento de miembro superior izquierdo y miembro superior derecho. Antecedente de dos años, tratamiento por TBP. Hace dos años, un cuadro similar a TBP, y hay limitación funcional del miembro inferior derecho. Esto es también para votación, solo con anamnesis, ¿no? Un tiempo más largo, 12 días, en que el diagnóstico piensa. Estos son los resultados. Ha variado un poco. Igual la mayoría ha votado por trombosis venosa profunda. Ya ha habido más gente que ha votado por artritis. Obviamente no ha puesto inflexion urinaria, porque el cuadro no tiene nada que ver, ¿no? Y celulitis ha bajado el porcentaje. Ok. A ver, es un tiempo frenado distinto, ¿no? Ojo, tienen los síntomas que parecen, pero es otra anamnesis, ¿no? Esto es de hospitalización. Avancemos. Y este es un tercer caso. Tiempo de enfermedad es dos semanas y tiene dolor, ¿no? Pero ahora ya les muestro el examen físico, ¿no? Esta paciente sí yo la he examinado, ¿no? Y lo que tiene es dolor intenso. No podía ni siquiera separar el brazo del tórax, ¿no? Por el dolor y el aumento de volumen en el hombro izquierdo. También tenía un dolor y aumento de volumen de toda la mano y la muñeca que le impedían hacer puño, ¿no? No podía mover los dedos. Y también había un aumento de volumen de ambos, ¿no? Como ven acá. Tenían el témpano positivo, ¿no? Y esto era marcadamente doloroso. Y si no se ve acá muy bien, había eritema. Había eritema, metacarbofanágicas, todas. Interfanágicas proximales también. Y el codo también, ¿no? Acá no he puesto la foto, pero tenía dolor y también sintovitis en el codo izquierdo, ¿no? El hombro derecho no estaba comprometido y la mano izquierda y derecha tampoco. No había más la mano. O sea, metacarbofanágicas, se faldea por encima, muñeca, rodillas, hombro izquierdo. Y los tobillos también. No he puesto acá la foto, pero también los tobillos tenían dolor y aumento de volumen. Entonces, con esa historia, solamente es una mujer. Más o menos 40, 25 años. Entonces, votación. Estos son los mejores lugares para que ustedes se puedan equivocar. Cuando ya sean R3, estén a cargo de un grupo de residentes. O cuando ya sean ya R3 asistentes, estén a cargo de una emergencia, de un hospital grande. Ahí sí no se van a equivocar. En cambio, acá ustedes tienen la posibilidad de que si viven algo, o actúan o hacen algo, los asistentes podemos que tenemos un poquito de experiencia con más pacientes o más casos, poder corregir. Pero si no sabemos qué es lo que están pensando, no sabemos qué diagnóstico plantean, cómo hacen sus historias, no podemos corregirlos. Bueno, quizás a algunos no les guste esa palabra, pero no podemos mejorar su conocimiento, mejorar sus habilidades. Quisiera una máquina para crear los pensamientos, pero todavía no se inventan. Bueno, acá en la mayoría ha votado ya, ya veo una división, ¿no? 30% artritis reumatoide y 20% artritis psoriásica. Normalmente acá no hay lesiones llamativas de psoriasis, donde casi generalmente se ven las lesiones en rodillas o en codos, pero hay otro tipo psoriásico, inverso, etc. Entonces puede estar dentro de los especiales, pero definitivamente esto es una poliartritis. Entonces se enfocó como tal, y se le dieron algunos exámenes. Esto ya vino de emergencia, como lo viene en 13, glucosivos normales, neutrofilia, plaquetas normales, una glucosa, obviamente a las 9 de la noche, elevada, pero el paciente no tenía presente diabetes, que es una glucosa a cazar, ¿no? Pulina normal, y empezarla un poco elevada, ¿no? Ese es el manejo que le dieron al paciente en emergencia. Han dado dos dosis, junto con el trofeno, pero aún así la paciente tenía mucho dolor. Obviamente, si recuerdan la artritis que tenía, realmente esto duele, ¿no? Realmente la señora no podía casi moverse, y nosotros hicimos un plan, con la visita y con los residentes, y teníamos el manejo, tuvimos prenisona, subprofeno, paracetamolio, y le estábamos dando un aire, y prenisona juntos. Y no sabemos cuánto tiempo habrá estado usando la paciente a dos semanas, analgésicos, incluyendo aire, cuánto estaba en riesgo, por ahí, quizá tener ya alguna dispección, dispección, o quizá úlcera. En este caso, sí, te indicamos, en muchos casos, ponen un brazo innecesariamente. Y los hermanos todavía no llegaban, pero 12 horas al siguiente, después, está el hombro de la señora, después de haber recibido prenisona, en la tarde. Y esta es la mano. A ver si ven, la magnitud del tamaño, o sea, del edema, y el edema ha bajado, no ha bajado mucho el edema, pero sí el edema. Y esto ya vino, después, un BCG, muy elevado, PCR había bajado, ojo, la muestra tomó el 14, el resultado, dímero de, normal, diría yo, ojo, ¿no? Este es el dímero normal, para los que no estamos familiarizados con los valores normales de dímero de, un valor, ya no es normal ojo, 0, es el percentil 99, ojo, ¿no? Si recuerdan la curva normal, esto casi está escapando, lo de la curva normal. Y un factor más negativo, ¿no? Llama la atención, ¿no? Pero, le pedimos, anti-CCP, y si este anti-CCP salió elevado. Esto es el tratamiento que recibió, al menos, hasta el 21 de agosto, siguió cinco días, bueno, hay vacaciones acá, recibí la calivorosis, recibiendo precisión hasta acá, siguió como un profeno, se descubrió que hay hipertensas, ¿no? Se le midió la presión y estaba elevada. Y esto es, esta ya es del 21 de agosto, con un tratamiento de cinco días de pregnaisona, ¿no? Después se aprendió. Diferencia, ¿no? El ingreso antes de pregnaisona y después de pregnaisona. Las manos. A mí, a mí me sorprendió, realmente. Miren la manito. Miren. Ya no hay eritema. Habría que examinar, habría sinovitis. Y miren la rodilla, ¿no? Está un poco borroso. Pero es evidente. Es evidente. Yo le pregunto, ahora, con la evolución que ha tenido, con los resultados que tiene, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? ¿Lumar? Sí, otro. ¿Lumar? ¿Lumar? Sí, todos los análisis, los resultados, la evolución, con la zona, los análisis de laboratorio, ¿qué piensas? ¿Cuál es el diagnóstico? Artritis reumatoidea, doctor. Artritis reumatoidea. ¿Y por qué tiene, si me planteas artritis reumatoidea, ¿por qué tiene factor reumatoidativo? Sí, pero la prueba terapéutica ha sido... La terapéutica. Ya. Había una respuesta corticórica. Sí. Sí, claro, ¿no? Pero, otra poliartritis, que no sea artritis reumatoidea, no mejoraría con corticóidea. También debería de mejorar, pero el CCP ha salido también alterado. Ah, distinto, ¿no? Hay distintas dimensiones, el anti-CCP ha salido positivo, a que solo mejoró con corticóidea, ¿no? Ok, o sea, si tú tienes un paciente con poliartritis, y el anti-CCP positivo es, digamos que, que es sensible y es físico, aún el paciente no tenga factor reumatoidea. Claro, el factor reumatoidea podría salir, este, negativo, podría existir un falso negativo, también dentro de las pruebas, ¿no? Más aún mejora con el esquema terapéutico, entonces el diagnóstico se refuerza para, para mí, un atrito de reumatoidea. Ya, ok. ¿Qué? Primero, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico de Omar? Y segundo, ¿qué tratamiento continuarías? Doctor, ¿qué tal más? Este, sí, 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 yo estoy de acuerdo con el, con el diagnóstico, con el diagnóstico de Omar, ¿no? El factor reumatoidea, bueno, definitivamente también no está presente, no sé si me equivoco, doctor, pero por ahí, había visto que está presente más o menos entre un 20 y un 40% de los pacientes con arotritis, o sea, no en todos, mientras que el anticuerpo, anticuerpo citrolinado sí es mucho más específico para, para la enfermedad, ¿no? Uno es eso y lo otro, bueno, la presentación clínica sí que es un poquito, que de repente por ahí nos podría hacer dudar, porque suele ser simétrica, en esta paciente no hemos visto esa simetría tanto, ¿no? Por la presentación de varias articulaciones, de pequeños y medianos articulaciones, la respuesta a la premisona y el péptido citrolinado positivo del anticuerpo, pues para mí también sería la primera posibilidad. Ya, ok, ¿y tratamiento que tenías que darle? Deberíamos iniciar medicamentos modificadores de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles? Metrotexate. ¿Se acuerdan la dosis? De 2.5 a 10 miligramos por semana. No, la tablet es 1.5, pero se da, ¿no? Antes se da dosis baja, pero ya, así el estándar es partir de 15, ¿no? Y se regula, ¿no? Se regula con los adversos, o la respuesta clínica, ¿no? Pero debe iniciar su punto efectivamente. Después ayudan, manejan nuevamente la inflamación y ya lo que ven acá, ¿no? Es el tratamiento estándar para el antoide. Al inicio lo puedes dar, inclusive si no tienes mucha duda, junto, ¿no? Con la premisona que ve los resultados, pero acá por la enfermedad, por las cosas, se quiso esperar los resultados, pero obviamente como el cliente estaba con tanto dolor, le dio una dosis baja, ¿no? De pregisona y hubo respuesta clínica, Ojo, este, la próxima dosis es que se usa como ha sido foco. Es, hablar acá de artículos y de diagnóstico, pueden ver en el canal, si quieren, no dura ocho minutos, un video de, ahí sobre el tema, ¿no? Y menciono los criterios de artículo tomatoide, sino la sensibilidad y criticidad de artículo tomatoide, antíssp, y a verlo, que más o menos ha dicho Max, en el tema de que hay muchos falsos activos en el cuadro de artículo tomatoide, para ello, el artículo tomatoide, muy buena sensibilidad de especificidad casos sobre todo en los casos tempranos en los casos que a veces son hasta según los criterios nuevos de menos semana. ¿Se han dado cuenta de algo? Estos casos que les he presentado y les recuerdo las botones acá hubo un primer caso mujer de 10 años los días del dolor de brazo votaron por TBP 60% un segundo caso ya en este día el dolor de rodilla es entre TBP, limita o funcional y votaron 32% por TBP todavía ya te derrumbé y en este caso la mayoría votó por testomatoide y algunos votaron pero ya vemos los exámenes y el hostil va a ser testomatoide ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es la misma persona es el mismo paciente la paciente pasó al pabellón con un diagnóstico de trombos y de no sé por qué con este yo lo tomé el mismo día ingresó el 12 a la emergencia y se hospitalizó en la y nosotros la vimos el 13 en la vida Marta, sí tal, dime Buenas noches ¿Pudo haber ocurrido la reacción adversa más frecuente al dar a una paciente anticoagulación que no lo necesita ¿no? que pudo haber sido sangrado Sangrado claro muy bien porque a la paciente le di una farina de 70 miligramos aunque bueno el sangrado es controlable pero no sabemos si esta paciente de tanto haber tomado aire por el dolor o haber tenido una búlsa y le damos un anticoagulante y sangrado muy bien